Para mí, un usuario que no ha activado nunca, se le tiene que tratar de una manera totalmente diferente a un usuario que ya ha activado. Es decir, por este caso, ¿no? Primera compra, vale, pues todos los usuarios que no hayan hecho primera compra todavía son un bucket. Y lo único objetivo que tiene el equipo de retención en este caso es conseguir que hagan una primera compra. Y luego tenemos los usuarios activados, que no significa que estén activos. No ser activado, como he dicho, es alguien que hace una primera compra. Y luego ya ahí, dentro de eso, empezamos a mirar cómo estos usuarios se están organizando. Si yo no puedo encontrar una palanca en un objetivo de lo que hago en retención para poder aumentar el revenue, para mí eso no es buena retención. Entonces, a mí simplemente tener usuarios que tengan su saldo en Bit2Me no me interesa. A mí me interesa dos cosas, que hagan compras, o ventas, o swaps, o que metan su dinero en los productos de staking. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Alfonso Say de Baranda, Chief Growth Officer de Bit2Me, pedazo startup española de la leche. Y bueno, Alfonso es una de las personas que conocemos que más controla de Growth, especialmente Growth en fintech. Fue fundador de ahorro.net, hasta en GoCarles, en Vinex, en Lidia. Se las sabe todas y hoy lo hemos traído para aprender. Aprende cómo a narices se crece un negocio fintech, cómo se crece un negocio, una startup tan novedosa, no en su planteamiento como Bit2Me. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Pues soy encantado de estar aquí con vosotros, un poco de pasar el agosto con amigos y demás, o sea que muy muy bien. Y encantado de, yo no sé si te diría que me las sé todas, yo creo que cada vez que descubro, cada vez que me meto más, descubro más cosas que no sé de las que sí sé. Pero bueno, al final lo importante es eso, ¿no? Tener la mente abierta e ir aprendiendo. Justo. Más que nosotros te sabes alguna, seguro, y venimos a rascar. Y me acompaña hoy, porque claro, como viene Alfonso, dice, vamos a sacarle jugo de verdad. Digo, me traigo a Juanma Baro, nuestro Head of Growth, que también es un maquinón del Growth. Juanma, ¿cómo estás? Muy bien. Yo no tengo tantos problemas de que sea verano y esas cosas. Ya sabéis que me gusta dar envidia de que estoy en Canarias, cosas del remoto de ProductHackers. Y con muchas ganas también de ver a Alfonso, que hacía tiempo que no hablábamos. Y la verdad que siempre que hablo con él, siempre aprendes algo nuevo. Así que esperamos que quienes nos estén escuchando hoy, vean de qué es capaz. Aquí dos titanes del Growth, qué gusto. Así que vamos a empezar de caña. Alfonso, nosotros te tenemos súper ubicado, porque acá estamos metidos en Growth. Pero para si alguien no te tiene ubicado, cuéntanos un poquito tu historia y tu vinculación al Growth. Porque ibas mucho tiempo para lo que es la disciplina del Growth, que realmente tiene un periodo corto. Pues casi antes de que existiera el Growth, tú ya estabas haciendo Growth. Sí, bueno, es que lo que yo hacía no tenía nombre o se llamaba marketing o producto. Y luego de repente alguien lo llamó Growth y dije, ah, pues mira, eso parece que es lo que hago yo. Y no, pues a ver, yo soy de Bilbao, pero me fui a Madrid ya para estudiar en la universidad. Me metí en Derecho y ADE, porque las dos cosas me gustaban mucho. Y luego empecé a trabajar en banca, pues porque era lo que más me gustaba. Y siempre me ha gustado, digamos, lo que es la parte de finanzas. Y siempre yo de pequeño yo creía que iba a ser a, no sé, el Gordon Gekko, pero en plan bueno, ¿sabes? Cosas de estas, de financiero. Y lo que me encontré fue un mercado en 2009 horripilante y acabé pues en consultoría estratégica para Santander. Y ahí empezó un poco mi parte, digamos, más analítica, ¿no? Porque yo empecé implantando MIFID, que para los que no sepan es una legislación para protección a consumidores. Y empecé en Santander básicamente analizando los procesos que tenían y haciendo cosas como, por ejemplo, que me daban identidades secretas. O sea, bueno, siempre era Alfonso de Banda con mi DNI, pero a veces tenía medio millón de euros en la cuenta, a veces tenía no sé cuántos. Y yo iba a oficinas y entrevistaba y entonces hacía como el proceso de que quiero información de dónde invertir mi dinero, ¿no? Y pues ahí me di cuenta, lo primero es de lo mal que estaba ese mundo en ese momento. Y yo, bueno, tampoco me he mejorado demasiado en cuanto a lo que te vendían las oficinas, ¿no? Pero también aprendí mucho de cómo eran todos los procesos financieros por dentro, ¿no? Y yo ahí, bueno, después pasé a KPMG, después pasé a otra consultora, siempre haciendo trabajos más de este riesgo reputacional o riesgo financiero. Hasta que decidí montar mi propia startup, que era de finanzas personales. Era una, bueno, ahora diríamos que éramos competidores de Fintonic, aunque yo siempre digo que empezamos un mes antes o dos meses antes que Fintonic, así que podríamos decir que Fintonic era competidor nuestro. La diferencia es que empezamos con 70.000 euros y ellos con millón y medio. Entonces, al final no, yo estuve tres años en ahorro.net hasta que al final vi que eso no iba a llegar a ningún lado. ¿Cómo empezamos el marketing? Y ahí fue un poquito cómo empecé también mi aventura. Pues con el marketing de contenidos. Yo en 2011 empecé un blog que se llama Thinking Rich, que todavía sigue por ahí, aunque hace años que no lo actualizo. Y lo que hicimos y lo que empecé a hacer es muchísimo contenido, estilándome con el estilo americano de comunicación, etcétera. Y en 2012, 20 minutos, me dio el primer mejor blog de economía. Y dije, hostia, esto tiene buena pinta. Aquí quizás puedo hacer una startup de esto. En esa época creo que en 2012 todavía la palabra startup casi ni se utilizaba. Y entonces, pues decidí lanzarme y empezamos a crecer simplemente con el marketing de contenido. Es decir, teníamos un blog, tenía además mi propio blog con mi propia marca, empezamos a llevar tráfico, empezamos a conseguir muchísimos clientes. Pero lo cierto es que esa parte me funcionó muy bien, pero la parte de monetizar nunca ha funcionado. No tenía ni idea de cómo vender a empresas. Al final el modelo de negocio era, yo cojo los datos de los clientes, encuentro en qué puedes ahorrar y luego pues voy a NG y le digo, oye, mira, si te traigo 100 cuentas, ¿cuánto dinero me das? Pues eso aparte no tenía ni idea. Entonces, bueno, llega un momento en que veo que la startup ya no tiene escalabilidad, que puede convertirse en un negocio que puede incluso ir bien. Pero yo lo que quería en ese momento era esta historia que teníamos todos en la cabeza cuando éramos muy jóvenes de, no, yo voy a ser Bill Gates y tal. Y decido buscar otras cosas. Y en ese momento decido que lo que quiero enfocarme es en B2B y en ventas. Entonces, ahí es cuando entro en GoCarless, que es, o sea, yo cuando entré era el número 36, ahora creo que son unos 500 y ahora valen 3 billion la última ronda que hicieron a principios del año pasado. O sea, que la verdad es que esas stock options me van bien. Y yo entré básicamente y lo que aprendí fue a vender. Yo tenía que llevar a España, entonces tenía que llevar un montón de cosas y aparte vender. Tenía un pipeline, me entraban, me llegaba la gente, yo les hablaba y al final les conseguía convencer. Y vi que no se me daba mal. Tampoco se me daba genial, nunca diré que soy un vendedor cojonudo, pero vi que se me daba bien. Entonces, eso ya se juntaba, oye, parte más de ventas, de seguir un pipeline y demás, con una parte de marketing de contenidos, con una parte de producto, ¿vale? Que yo había estado haciendo en mente de un startup y con eso ya vamos como a lo siguiente, que es yo en 2017 dejó bucarles porque lo que me ofrecen es quedarme en Inglaterra más tiempo en vez de estar tanto en España y ahí no había trabajo en remoto todavía, ¿vale? Y yo me acuerdo aún el CEO que, una persona bellísima, pero vamos, tenía algunas ideas y me decía, pero es que Alfonso, casi nunca estás los viernes cuando hacemos cervezas de empresa, es que eso no está bien. Y yo, ya, bueno, es que prefiero estar con mi mujer en Madrid que, ¿sabes? Y yo me iba de lunes a jueves a Londres. Y entonces, ahí vuelvo, tengo una oferta de ING para llevar la parte de productos financieros, la parte de productos de inversión, que la verdad, pues la iba a coger porque era buen dinero, el proyecto me molaba y demás, y en este momento, bueno, pues me entra Guillermo Vicandi por LinkedIn y me comenta lo de Binext y yo en un arranque de, venga, Ana, que todavía somos jóvenes, tengo ahorros, tal, venga, voy a volver a intentarlo con una startup. Y ahí entré Binext y básicamente, pues fui el quinto o sexto empleado, depende de si cuentas autónomos o no, y empezamos a crecer. Sobre todo, empezamos a crecer de una manera que yo siempre digo, muy lentamente, o sea, yo me enfoqué mucho primero en la activación de usuarios y el por qué nos iban a utilizar antes de gastarnos mi futuro, ¿vale? Es más, me tiré casi cuatro meses yendo persona a persona, evento a evento, empresa a empresa, diciéndoles el pitch de Binext, ¿no? Físicamente y yo viendo cómo hacían el onboarding. Y acabamos en enero de 2018, pues con un onboarding que tenía de registro a primera compra con la tarjeta un 75%. ¡Guau! Sí. Entonces, eso fue, digamos, lo que ya nos trajo los primeros 100.000 usuarios en 2018, los siguientes 400.000 en 2019, y en 2020 justo ya vino la pandemia y ahí fue un poco, eso sí que fue bastante duro para la empresa porque gran parte del foco estaba en viajes, ¿vale? Usarios que viajaban o usuarios que iban a comer fuera con la tarjeta. Dos cosas que con la pandemia, pues, no podíamos hacer. Pero bueno, al final, pues, salí de Binext en 2021 y de ahí fui a Capital on Tap, donde por misterios de la vida, pues, yo entré para lanzar la tarjeta dentro de Capital on Tap, para el que no lo sepa. Es una de esas empresas de tapadillo que, pues, cuando yo estuve en 2021, facturaban 150 millones con un revenio al final del año de unos 20 millones de libras, ¿vale? O sea, un empresón con 100.000 empresas en Inglaterra, estaban empezándose en Estados Unidos y en España, una barbaridad de empresas. O sea, la cantidad de dinero que hacía esta gente, y eran simplemente dando préstamos a empresas de forma muy rápida y tarjetas de crédito revolviendo para empresas todo, ¿eh? O sea, no, aquí no hablamos de usura y nada, estos son empresas que necesitan financiación a corto plazo y ellos se los daban. Y entonces yo lanzo la tarjeta en España con un éxito bastante, o sea, en el primer mes ya habíamos hecho casi más de lo que habían tenido en un año en Inglaterra. Pero bueno, ahí fue cuando nos dimos cuenta de una cosa extraña y es, oye, el interchange que ganas por la tarjeta te has equivocado, es 1,70, no 0,70. Yo, no, no, en España y en Europa es 0,70, en 1,70 es en Inglaterra. Entonces, bueno, eso fue un momento crisis de, oye, ¿cómo? ¿Qué? Y yo, sí, sí, están todos los business plan que hemos hecho. Dicen, ya, pero esto significa que tu payback period, ¿no? Que es un poco la métrica que yo más utilizo para la adquisición, ¿no? Que es el tiempo que tardas en recuperar la inversión respecto al CAC. O sea, porque al final tú tienes CAC y LTV, pero el LTV, quién sabe, puede tardar 6 años. Para mí el tiempo que retardas en recuperar el coste de adquisición es lo más importante. Pues tu payback period está ahora mismo en 18 con un plan de llevarlo a 12 y en Inglaterra lo tenemos en 4 meses. Y, hombre, estamos abriendo un nuevo mercado, vamos a tardar, el revenue es menor, tal. Y me dijeron, no, 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 esto no puede ser. Dime un plan para bajarlo en 6 meses a 6 meses o cerramos la empresa. Y la empresa se cerró. La verdad es que un equipazo. Pero cerró en España, ¿no? Cerró en España, sí, sí. En Inglaterra y en Estados Unidos siguen creciendo. Es que allí, claro, el interchange por tarjeta, para que nos damos una idea, en Estados Unidos es de un 3%, ¿vale? Y en Inglaterra es del 1,7 en tarjetas de business de crédito, ¿vale? En Europa central está capado al 0,70 las tarjetas de business de crédito. Es mucho más que el interchange que podía tener un Binex o cualquier otra empresa, que más o menos está en 7 céntimos máximo con un 0,10 o 0,30 si estás en una tarjeta de crédito. O sea, estamos hablando de que los márgenes en B2B siempre son mucho más altos, pero en Europa son mucho más pequeños que en cualquier otro sitio, ¿vale? Y eso, bueno, digamos que mató la empresa, lo cual, para mí, teniendo en cuenta que la empresa ya estaba casi en break-even con la parte de crédito, no al consumo, o sea, de créditos, de líneas de crédito para empresas, pues, bueno, ahora hace poco dijeron que están pensando volver a abrir España, ¿no? Pero bueno, y esa aventura terminó así un poco abrupta de decir, joder, o sea, nos hemos cambiado, hemos hecho un planazo, un equipazo, tal, y fue un poco coitos interruptus, como yo digo, o sea, fue plan de la noche a la mañana, decidimos qué tal, pero, o sea, que adiós. Pero sí, yo en ese momento estaba ya de mi segunda, con mi segunda hija que estaba a punto de nacer, en diciembre de 2021, y pues me tomé ahí unos meses en los que estuve haciendo básicamente consultoría para varias empresas. Y una de esas empresas, concretamente, fue Bitumi. Y Bitumi, pues, bueno, estuve haciendo una asesoría ya por finales de 2021, principios de 2022, pero no cuajó el momento, porque en ese momento me vino Lidia y me hizo una oferta. Y Lidia, para los que no sepan, bueno, es como el Bizum de Francia. Yo entré y éramos 5 millones y medio de clientes, cuando yo me fui éramos 7 millones, ¿vale? La verdad es que un crecimiento brutal, o sea, la velocidad a la que crecía Lidia era estratosférica, estoy hablando de 20.000 registros diarios, una barbaridad, ¿vale? Yo la verdad es que a nivel de orgánico nunca había visto algo parecido. Y, bueno, pues, entré allí con franceses, lo cual se pone sus retos, ¿no? Porque yo estaba totalmente remoto ahí. Sí que iba una vez al mes a París, a visitar la oficina. Y, bueno, pues, allí básicamente empecé a montar todo lo que era el departamento de adquisición, pues, con su parte de paid, con su parte de afiliación, que para mí es un canal que, si queréis, ya hablaremos luego, que para mí es de los canales más menos vistosos, pero que más merece la pena inversión y con muchos referidos, ¿no? Y el problema que yo tenía es que, mientras tanto, pues, en Bit2Me, justamente cuando yo acepté y a Lidia me ofrecieron entrar, pero ya era como, joder, tío, te lo dije hace un mes, nada, no encajó el tiempo. Pero yo seguía hablando mucho con André, concretamente, y también con Lidia. Y seguíamos hablando bastante a menudo, tal, y llegó un momento en que, bueno, pues, en Francia, lo de tener que estar viajando tanto allí, también en la niña, mi hija, bueno, muchos... Si tenéis alguno de los oyentes hijos, pues, mi primera hija fue perfecta, dormía y comía perfectamente, la segunda nota. Y, pues, bueno, pues, al final dije, oye, pues, mira, mejor quedarme en España, buscarme algo aquí, y me moví a Bit2Me hace ocho meses. Y, bueno, pues, desde entonces, dado la situación del mercado, y ahora, si queréis, nos metemos más un poco en lo que es Bit2Me y demás, pues, nos hemos enfocado mucho en retención, mucho en activación, y ahora estamos empezando a coger marcha mucha con adquisición. Otra vez, porque es cierto que en 2020, 2021, Bit2Me creció una barbaridad. Oye, pues, cuéntanos un poco, ¿qué es Bit2Me, por si alguien no lo ubica, aunque lo dudo? O sea, yo aquí en Castillo he visto hasta carteles de Bit2Me tochos en la calle, que son, molan mucho, ¿sabes? Que no... Cuéntanos qué es, y el momento también, ¿no? El momento que ha pasado, porque ahora que el mundo cripto ha pasado, que sé, ahora mejor, pero... Bit2Me, somos el mayor exchange de español que hay en el mundo, ¿vale? O sea, fundado en 2015, en Castellón, con más de un millón de usuarios, con mucha solera, con todo tipo de servicios. O sea, nosotros tenemos solución para gente Nobel, solución para profesionales de trading al instante, a mercado, tenemos préstamos, tenemos tarjeta también para gastar tus divisas, tenemos la parte de staking y de EM, que te da rentabilidad sobre las mismas, damos servicio a empresas, damos servicio a instituciones, trabajamos con la Guardia Civil, o sea, me refiero, nosotros, la empresa ya tiene un tamaño en el que, básicamente, estamos en todas partes, y damos todo tipo de servicios a todo tipo de clientes, ¿no? No podemos decir la palabra que empieza por B, y que termina por... O sea, que empieza por BAN y termina por CO, pero, en el fondo, somos una entidad financiera, que a nivel de criptomonedas, da cualquier tipo de servicio a prácticamente cualquier persona. Como decían, la Guardia Civil, o sea, cuando ellos arrestan a alguien, y les pillan que tienen dinero en cripto, la forma que tienen de venderla es, por ejemplo, a través de nosotros. Supongo que Equidas tiene algunos otros proveedores, pero, desde luego, nosotros hacemos bastante operaciones con ellos, ¿no? Y luego, a nivel de empresas, muchísimas empresas, que yo es algo que cuando entré, dije, ¿para qué una empresa va a estar invirtiendo en criptomonedas? Pues, oye, es bastante curioso, pero ya no es solamente el caso de transferencias internacionales, en el que nos usan mucho, ¿vale? Tenemos más de 3.000 empresas registradas que nos utilizan, sino también el propio hecho de que, oye, pues, que quieren guardar sus reservas en monedas como Bitcoin, o en USDT, o en URT, porque, por ejemplo, después de ese convaliván que pasó hace poco, pues, tuvimos una cantidad de gente que pasó su dinero afuera, digamos, de la custodia bancaria, una barbaridad. Y, y bueno, pues, nosotros, como decía, efectivamente, vamos experimentando, vamos viendo cosas, y vamos creciendo, porque sí que es cierto que la ambición de la empresa es, es mundial, por un lado, sí que es cierto que España sigue siendo, el por ciento de nuestro revenue, más o menos, pero, pero sí que a nivel de productos y de soluciones, estamos en, en lo más top, ahora mismo. Oye, la verdad que, súper interesante. la bomba. Pues, a mí, sí, sí, perdona, que estábamos ahí pisándonos, que Alfonso, a mí, por ejemplo, ¿no? Que viendo un poco toda la trayectoria, ¿no? Que es ir a una empresa, empezar a crecer, ir a una empresa, empezar a crecer, ir a una empresa, empezar a crecer, creo que es un patrón que se repite, ¿cómo es? Es decir, tú llegas a Bitumí, y ahora que tienes que plantearte el cómo crecer, y además que te lo tienes que plantear, como decía Corti, En un momento de mercado, donde había una tendencia bajista, en lugar de alcista, ¿cómo planteas el crecimiento de los usuarios? Es decir, ¿cómo son? Tú llegas, y cuéntanos un poco, pues, esos tres, seis primeros meses, en los que tú dices, venga, vamos a crecer, ¿qué es lo que te pones a hacer? A ver, los seis primeros meses en Bitumí, la verdad es que han sido bastante más, más complejos que en cualquier otro mercado, porque nada más entrar vino FTX, y fue como una, o sea, como un submarino hubiera disparado ahí al barco, y el sector hundiéndose a pleno pulmón, ¿no? Sí que es cierto que nosotros tenemos una ventaja respecto a parte de todos los players de ahí fuera, que es básicamente, nosotros somos el exchange donde básicamente puedes dormir tranquilo, es decir, nosotros no estamos en paraísos fiscales, como la gran mayoría de nuestros competidores, por tanto, significa que tenemos una protección de clientes, una protección de los derechos de los clientes, que es europea, o sea, la ley de protección de datos, nosotros la cumplimos obviamente a rajatabla, la ley de derechos del consumidor, la cumplimos a rajatabla, la SPI, o sea, todas las leyes que se puedan ocurrir, que damos por hecho que nos van a cubrir, nosotros las cumplimos porque estamos en España y en Europa, la mayor parte de la gente que utiliza criptomonedas, trabaja con exchanges que están en paraísos fiscales donde no hay ningún tipo de regulación y ningún tipo de protección, ¿vale? Por tanto, cosas que a la gente le han pasado con FTX, con nosotros es totalmente imposible, o sea, bueno, no es que sea totalmente imposible, es que nos cazarían, lo primero, lo segundo es que meterían a todos los implicados en la cárcel, no estarían ahí pensando, oh, no, porque es que está en las barbados y por tanto, ¿quién le juzga? No, aquí no hay duda, ¿no? Y tercero, que es que además, o sea, nosotros estamos auditados continuamente y trabajamos bajo el paraguas del Banco de España y de la CNMV, con los cuales consultamos todas nuestras campañas de marketing, por decirlo de alguna manera, aunque eso es igual para todos los que hacemos las cosas bien en España, ¿no? Que no somos solo nosotros los que hacemos las cosas bien en España. Entonces, eso dentro del contexto que ha ocurrido, pues nos ha traído mucha ventaja, sobre todo en este aspecto más de empresa y de instituciones, donde esas cosas son muy valoradas. Lo que sí que me di cuenta yo muy al entrar es, uno, el presupuesto que vamos a tener para la adquisición va a ser bajo, dos, la confianza está por los suelos y los usuarios no parecen valorar lo suficiente la seguridad y la seguridad jurídica que aporta una empresa en el mercado actual. Y suelen tratar a todos por igual. Entonces, aquí sobre todo lo que estamos haciendo y hablando un poco es un ejercicio de branding importante, porque yo sí que creo que el growth al final, llámalo marketing, llámalo growth, o sea, me da igual al final como lo llames, ¿no? Pero es cómo encontrar las palancas para crecer. Y esas palancas muchas veces es gastarte dinero, otras veces es modificar tus procesos, y otras veces es pensar en el branding y en qué es lo que tienes que transmitir como marca para poder desbloquear las cosas que te bloquean. Y en esas tres cosas la verdad es que llevo muchos años trabajando y al final no soy un experto en ninguna, eso siempre lo digo, yo no soy el que te hace la solución 360, pero sí que soy el que soy capaz de ver las partes y de entender qué es lo que más falta o lo que menos falta. Y justamente cuando nos enfrentamos a eso yo dije, mira, adquisición, vamos a parar, vamos a centrarnos en retener a nuestros usuarios, en tener un sistema que nos permita retener a los usuarios, y que seamos capaces de medirlo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo entro se estaba utilizando una herramienta que era básicamente de email marketing, no había nada de marketing, o sea, de engagement a través de la app, ¿vale? O si lo había era totalmente manual, por tanto no había métricas conjuntas, y entonces el gran primer reto que tuvimos es, vale, ¿está funcionando las cosas que hacemos en retención? Porque es muy fácil decir, oye, envía un email a 100.000 personas y de estas 100.000 han hecho compras 10.000, ya vale, pero ¿cuántas de esas 10.000 hubieran hecho compras igualmente, ¿no? Y aquí entra, pues la incrementalidad, ¿no? Que es este amigo nuestro en retención, que para mí es algo como básico, pero que cuesta mucho muchas veces de explicar. Que bueno, para los oyentes que no lo sepan, la incrementalidad es básicamente, tú tienes cualquier campaña de retención, tú tienes un grupo de control al que no le haces ningún tema de comunicación, ni push, ni email, ni in-app, ni nada, y a otro grupo de las mismas características al que sí que le haces una comunicación. Y lo que tú ves es cómo convierte un grupo versus el otro y la incrementalidad es la diferencia entre ambos. Oye, entonces, si tú tienes una campaña que el 15% de los impactados transacciona, ¿vale? Y en cambio en el grupo de control solo ha sido un 10%, pues 15 menos 10 entre 10 es un 50% de incrementalidad. Ya está. Por tanto, la campaña y la hipótesis está demostrada y vas bien. Si no tienes eso, el problema que al final tienes siempre es que no sabes muy bien si algo va bien o mal, o si estás mejorando, porque tú puedes decir, no, no, es que esta campaña funciona mucho mejor. Ya ves que la hiciste justo en un momento en el que Bitcoin estaba subiendo un montón, por tanto, normal que la gente transaccionara más, ¿no? Y esto es, ha sido un poco los primeros cinco meses, en Bit2Me, ha sido enfocarnos en dejar el motor de retención bien hecho, todavía queda. O sea, sinceramente, sobre todo, para mí el mayor reto, y aquí también lo comento, ¿no? El mayor reto es que el hecho de, lo que os decía, como una ventaja de que Bit2Me tiene muchos productos, a nivel de growth es una desventaja, ¿vale? Porque como todos sabemos, elegir la North Star es compleja, o sea, no siempre es tan fácil como parece, y sobre todo en un producto tan, con tantas facetas como nosotros, aún más difícil, ¿no? Porque, claro, o sea, si estoy midiendo, vale, pues la parte de brokers, la parte de compra-venta de criptomonedas, que es la que más dinero nos da. Básicamente, la retención ha sido, como os decía, el principal foco de los primeros cuatro o cinco meses que estuve en Bit2Me, y básicamente supuso un rehacer todo, o sea, porque la parte de data no estaba, el CRM no estaba, los eventos no estaban, y ha sido un poco construir desde cero una estructura que nos permitiera empezar a ver si lo que hacíamos tenía sentido o no. Y también la capacidad de, y la parte a nivel de equipo, de, oye, que no todas las comunidades van a todo el mundo, que tienes diferentes segmentos, y todo esto en una empresa en la que, como decía, ahora ya cojo el hilo, que tiene múltiples productos. Y que además, o sea, Bit2Me es una máquina alucinante de sacar productos, o sea, cada mes sacamos dos, tres cosas potentes buenas. Bueno, este mes no, pero casi todos los meses estamos sacando las buenas, Entonces tienes que estar compaginando el anuncio de funcionalidades con tu segmentación de clientes y cómo les consigues cada vez hacer que estén más engaged. Pero el engagement en una empresa como Bit2Me, claro, vamos a plantear una tabla rasa para que todos entendamos, ¿no? Un usuario viene, hace el KYC, hace un primer depósito normalmente, pero muchos también compran directamente con tarjeta su primera cripto, y luego esas personas pueden depositar esas cripto en un producto que se llama Earn, que les permite tener ganancias recurrentes con el tiempo, ¿no? Como si fuese un depósito bancario, pero de criptomonedas. Pues claro, yo por ejemplo, a mí la parte de Earn apenas me dejan un tipo de revenue, pero es un cliente que al principio considero como, como que es un cliente retenido. Pero por otro lado, yo lo que quiero es que los clientes, o sea, que cuando vean oportunidades, cuando el precio baja, compren, y cuando el precio suba, vendan. Y es además lo que más margen nos da a nosotros. Por tanto, lo que yo quiero es conseguir que los usuarios transaccionen cada vez más. Claro, pero entonces, ¿qué es un usuario retenido? ¿Un usuario retenido es alguien que no hace compras en 45 días? Vale, digamos que es así. Pero, ¿qué es lo que pasa si un usuario de esos sí que tiene sus criptomonedas depositadas en B2Me y además está rentabilizándolas, ¿no? ¿Está realmente churn o no está churn? Entonces, aquí ya empezamos con una complejidad a nivel técnico que al final lo que hemos hecho por nuestro lado es tabularás a la puta mía. O sea, ¿qué queremos? Esto, pues, enfoquémonos en esto. Cuando estamos también cogiendo muchos datos de qué es lo que pasa cuando los usuarios meten el dinero en él, que obviamente es, lo que sí vemos es que hay un amarrillo de retención y que menos se van, pero ya no nos estamos preocupando con una métrica multifactorial como la que había antes en B2Me, ¿no? Ahora es, oye, ¿qué es lo que más nos interesa incentivar? Pues que los usuarios que quieran comprar y vender, que lo hagan en nuestra plataforma, no lo hagan en otras, ¿vale? Y por tanto, ese es el foco principal al nivel de retención que tenemos y la mayor fuente de crecimiento que hemos tenido desde principios de año, ¿vale? Donde a pesar del mercado bajista, nosotros hemos mantenido ingresos sin perder apenas nada en los últimos ocho meses. Lo cual, viendo métricas de otros exchanges es bastante positivo. Vale. Y ante tanto, es decir, al final tienes ese problema, ¿no? De la desegregación de los datos, que tienes pues un montón de funcionalidades, productos, etcétera. ¿Qué utilizáis para medirlo? ¿Cuál es el software donde recae todo esto que te puede contar esa historia, ¿no? De quién está retenido, quién es con el que ganas dinero, ¿cómo analizáis y trabajáis esos datos? Pues nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Click, ¿vale? Que es básicamente un visualizador de datos. Nosotros tenemos un equipo de data, ¿vale? y hacemos todos los dashboards, digamos, a mano, ¿vale? Lo cual para mí, sinceramente, sí que es cierto que a mí no me importaría nada tener una amplitud aquí. Pero porque me permitiría a mí hacer mucho más flexible. Pero a la vez, lo que te permite es, en un producto con tanta complejidad a nivel de datos, sobre todo porque pensemos que están desde 2015, Bit2Me. Y por tanto, la arquitectura de datos ha cambiado 50 veces y eso ha hecho que sea un reto el poder tener las cosas de forma ordenada. Y por eso siempre dejamos que data vaya haciendo sus dashboards, nosotros les hacemos preguntas, ellos cogen e intentan encontrarnos una respuesta y yo, el equipo con el que más trabajo fuera de mi propio equipo, es desde luego el equipo de data, que estarán hartos de mí, yo creo. Si hay un equipo que pueda estar harto de mí, aparte del mío propio, es desde luego el equipo de data de Bit2Me, que les tengo fritos, pero vamos, trabajan como jabatos para sacar las respuestas de las que tenemos. También, otra dificultad más de Bit2Me es que estamos en 80 países. O sea, gran parte de nuestro beneficio sigue siendo de España, pero cada país es un mundo, cada país tiene una regulación concreta. El equipo de compliance tiene que vigilar cada uno de los, de las, esto, si en un país de repente, te obligan a tener una licencia, tienes que cortar la adquisición en ese momento para que nadie pueda acceder o cortar, si por ejemplo, hay licencias de todo tipo, tienes desde licencias que te prohíben ni siquiera dar servicio, como en Estados Unidos. Tienes otras que, otros países que te dicen que solo, no puedes hacer publicidad activa si no tienes su registro o licencia. Otros países que te dicen que ni siquiera puedes admitir usuarios de su país, pero sí puedes dar servicio a los que ya tienes. Y esto cambia, no te diría que cada día, pero cada mes, ya te digo que uno de estos 80 países cambia algo, lo cual hace que también haya una locura ahí de cambios, aparte del propio mercado y las más de 250 criptomonedas que tenemos, que pues algunas días de repente te suben una barbaridad y tienes esto, otras veces una se hunde y tienes que estar gestionando la reputación de esa parte. O sea, aquí desde luego os digo que no me aburro nada. Esto es una montaña rusa que yo pensaba que veniendo del fintech ya era bastante, pues aquí esto es otro nivel, drogadura. Como te gustan los retos. Y ahora hablas de retención. Una vez ya, pues eso, haces un poco todo este trabajo de base que has hecho, ¿no? De data, de tener las herramientas adecuadas. ¿Cómo se trabaja la retención? ¿Qué tipo de experimentos? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo haces ese pensamiento, sementaciones? ¿Cómo funciona tu cabeza para llegar a trabajarla? Bueno, yo al final, yo suelo dividir siempre, ¿vale? Lo primero entre activados y no activados. ¿Vale? Esto es, no hablo de retenidos aquí, hablo de activados y no activados. Y para mí un activado es alguien que hace, no es un registro, ¿vale? Es alguien que hace algo que para mí es indicativo de que tiene un hábito. ¿Vale? Y esto hay millones de maneras de construirlo. Por lo menos nosotros en Binext, una de las cosas que metimos muy al principio y que la gente, bueno, incluso internamente tuve mucho pushback al principio, fue que obligábamos a que tenías que hacer mínimo un ingreso de 25 euros con una tarjeta. Luego recibías la tarjeta y entonces hacías una primera compra. Entonces, esa parte, nosotros lo metimos en el onboarding de forma obligatoria. Porque yo lo que me di cuenta es que si no lo, cuando no metíamos eso, lo que conseguía ser un montón de gente con tarjetas que no las utilizaban. Mientras que en cuanto lo hacías obligatorio, el meter los 25 euros, tenías, digamos que lo que conseguimos fue que acortar el panel antes, pero al menos no en algo que nos costase dinero como enviarte una tarjeta física. En 2017-2018 todavía lo de Apple Pay y Google Pay no existía. Bueno, si existía, apenas tenía, yo creo que esto, desde 2019. Pero bueno, en cualquier caso, era, es algo, o sea, para mí, el que alguien te haya metido 25 euros, por ejemplo, y que haya hecho una primera compra para mí ya es algo de, esta persona tiene dinero y ya ha hecho una compra y ya ha podido tener la experiencia de, oye, ha visto el push que le enviábamos, ha visto que le devolvíamos la comisión si se ha sacado un cajero, si lo ha gastado en Uber, pues ha visto que le estamos dando el cashback, ha experimentado el producto y para mí eso era un usuario activado en Binex, ¿no? En B2Me hacemos algo muy similar. Ahora mismo sí que es cierto que todavía lo tenemos con primera compra únicamente, aunque el equipo de activación estamos trabajando, es ahora, ahora activación y adquisición son, la retención fue mi primer foco y ahora activación y adquisición son mis siguientes, porque yo creo que, por ejemplo, primera compra no es suficiente para considerar un usuario activado, ¿vale? Es más de lo que teníamos antes, ¿no? Porque antes era verificado, un usuario verificado era un usuario activado, digamos, y ahora lo hemos movido a primera compra, pero yo quiero moverlo un poquito más allá. En cualquier caso, esa es la primera división. O sea, para mí un usuario que no ha activado nunca se le tiene que tratar de una manera totalmente diferente a un usuario que ya ha activado, es decir, por este caso, ¿no? Primera compra, vale, pues todos los usuarios que no hayan hecho primera compra todavía son un bucket y lo único objetivo que tiene el equipo de retención en este caso es conseguir que hagan una primera compra. Ya está. ¿Vale? A esos usuarios no se les hace nada más. No estás pensando en, no, bueno, tengo aquí 200.000 usuarios, vamos a ver si esto cae la breva y enviándole esto también compra una criptomoneda de estas, una memecoin como Pepe, como Pepecoin, por ejemplo, ¿no? No. A esos usuarios no les hacemos ese tipo de cosas porque sabemos que lo que tienen es un problema a veces de confianza, a veces de que el KYC no ha funcionado, a veces simplemente es un tema de medio de pago en su país, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar eso y eso es un trabajo continuo, de experimentación continua en el que estamos continuamente viendo, la verdad, en el que vamos viendo cómo el usuario se va transformando y cuáles son las palancas para transformarle. Y esto es un trabajo que se hace junto con producto, ¿vale? Hay un equipo dentro de Bit2Me que es el de Activation, ¿vale? Y que básicamente trabajamos no solo en todas las pantallas de productos sino también en todo lo que es la comunicación que acompaña a esa parte. Y es algo que yo, por ejemplo, con el Chief Product Officer de Bit2Me pues hacemos conjuntamente. No es algo que tiro más yo del carro que él pero los procesos y todo el equipo están en él, la parte de producto y la parte que es retención la llevo yo. Lo que es retención marketing, como digamos, O sea, las campañas, las ideas de, oye, vamos a regalar este mes una clase de Bitcoin. Pues vamos a probar. Oye, pues ¿cómo lo hacemos? Pues mandando esto. pero ¿y a dónde enviamos? Pues oye, producto, hacednos una pantalla dentro del onboarding para que haya un pop-up y el usuario lo pueda ver. ¿Podemos hacerlo con nuestra herramienta CRM? Sí, perfecto. ¿Que no? Pues que lo haga producto. Y trabajamos conjuntamente con ellos para conseguir que ese proceso sea cada vez mejor. Y la verdad es que desde principios de año ya hemos mejorado casi un 50% la activación. Para mí sigue siendo poco, pero soy sincero. ¿Vale? Creo que todavía hay muchísimos puntos que mejorar y es algo que para mí esto es trabajo de pico-pala, pico-pala, pico-pala durante mucho tiempo. Y luego tenemos los usuarios activados, que no significa que estén activos. No ser activado, como he dicho, es alguien que hace una primera compra. Y luego ya ahí, dentro de eso, empezamos a mirar cómo estos usuarios se están organizando. Y para mí es ahí un poco lo que os decía de los diferentes productos, lo que trae más problemas, ¿no? Porque si lo miro, oye, ¿quién tiene balance en Bit2Me? Tantos. Ah, pues mira, no, no, es que tenemos no sé cuántos usuarios activos y tal, ya, pero ¿mueve el revenue? No, por tanto, para mí eso no es activo. Si algo no mueve el revenue, eso no significa que engagement y revenue sean lo mismo, pero sí que tienen que estar intrinsecamente relacionados. Es decir, si yo no puedo encontrar una palanca en un objetivo de lo que hago en retención para poder aumentar el revenue, para mí eso no es buena retención. Entonces, a mí simplemente tener usuarios que tengan su saldo en Bit2Me no me interesa. A mí me interesa dos cosas, que hagan compras o ventas o swaps o que metan su dinero en los productos de stake. Qué bueno, es que esto que has dicho, Alfonso, o sea, hago esto como un parón para marcarlo porque lo has dicho y es súper obvio, pero yo nunca lo voy a pensar así, que si lo que mide es la activación del usuario no te ayuda a generar revenue, realmente no es una activación útil. Claro, sí, o sea, parece una gilipolle, yo acabo de darme cuenta con lo que has dicho, acabo de descubrirlo, que tiene todo el sentido del mundo, porque a veces nos vamos a comportamientos de usuario que como que demuestran una vinculación con el producto pero que están todavía alejados del revenue y entonces es como algo muy previo, Tiene todo el sentido. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me encontré y bueno, me encontré en todas las empresas creo, que eran lo de los logins, nuestros DAOs son la gente que hace login y a ver, si tú eres una aplicación de redes sociales en donde vives de la publicidad, tiene sentido que el DAO dividido entre MAO pues sea una métrica que a ti te importa porque tú ganas de la publicidad y por tanto de las impresiones, pero si tú eres un banco o una entidad financiera o una aplicación principalmente de trading o de gestión de criptomonedas, a mí los logins me las soplan. Entiéndeme, no es que los ignore porque para mí sí que es un leading indicator y yo tengo ya mis métricas que sé, oye, yo sé que el tanto por ciento de la gente que hace login acaba haciendo una operación y sé que el tanto por ciento de la gente que tiene dinero en su wallet pero no en ERN va a meterlo en ERN. A mí me interesa meter gente pero nunca es un objetivo nunca es algo que yo quiero que yo busco como tal sino que lo hago al revés yo, oye, ¿cómo consigo que gente meta dinero en ERN o haga transacciones? Vale, vamos para atrás. Pues lo que tengo que conseguir es que lleguen a esta página. Vale, ¿cómo llegan a esta página? Y va siendo para atrás hasta conseguir el comportamiento inicial porque al final yo creo que en todo lo que hacemos normalmente siempre se tiende a empezar mucho desde el principio, ¿no? Pero lo que hay que pensar siempre es en el final en, oye, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuál es el paso anterior a conseguir esto? Esto. ¿Cuál es el paso anterior a conseguir esto? Esto. Y vas así hasta que al final llegas a que una campaña de Facebook que es el inicio de todo. ¿Sabes? Por ejemplo. Pero, pero sí, al final para mí la retención es eso. Bueno, habría una tercera parte ¿vale? Dentro de activados que están lo que hacemos que queremos conseguir pero luego tienes también los usuarios inactivos. ¿Vale? Y la inactividad para mí es una cuestión de frecuencia natural ¿vale? Es decir, ¿cuál es la frecuencia natural de tu producto? Pues, por ejemplo, en Binext yo tenía diferentes tipos de usuarios y es más, hicimos modelos de data que en Bitubi todavía no tenemos tan desarrollados pero en Binext la verdad es que eso sí que lo conseguimos hacer en el que yo en Binext tenía los usuarios de viajes ¿vale? Pues los usuarios de viajes yo sé que me van a usar tres veces la tarjeta al año ya está no les puedo pedir más pero luego tenías a los que te utilizaban para el menú del día pues esos yo quería que me utilizaran tres o cinco veces a la semana ¿vale? Tenías diferentes frecuencias naturales por cada usuario en nuestro caso en Bitubi la tenemos por tipo de producto ¿vale? O sea, Brokers tiene una frecuencia natural Em tiene otra frecuencia natural y eventos diferentes ¿vale? Y lo que hacemos ahí es en cuanto un usuario ya pasa del momento en que ya vemos que ya no es la frecuencia natural de repetición es decir, 45 días entre dos compras o entre dos operaciones monetizables pues el momento que pasan los 45 días ya se pasa inactivo entonces ahí hay otra serie de campañas que son las de reactivación o resurrección ¿vale? Y ahí lo más importante para mí es detectar de por qué se ha quedado por qué ha dejado de ser activo ¿no? Y hay dos maneras de verlo ¿no? Hay, bueno hay la escuela de Reforge ¿no? Que seguro que es Ana que es la de involuntarios y voluntarios ¿no? Que en nuestro caso es bastante relevante porque tenemos muchos casos de gente a la que se le caduca el DNI que gente que está en otros países y que la legislación cambie y nos obligan a pedir algún tipo de datos y entonces ya no pueden operar hasta que nos lo den Nosotros tenemos una parte involuntaria bastante o sea bastante más considerablemente más grande de cualquier otra empresa en la que he estado Y luego tenemos la parte voluntaria que es gente simplemente que te deja de usar Ahora bien ¿por qué te deja de usar? ¿Es porque está utilizando otro exchange? ¿Es porque oye es un holder y ha comprado mil euros y ya no quiere saber nada hasta dentro de unos años hasta que vuelva a subir un montón? O sea ¿por qué es? ¿no? y eso es un poco ahí donde entra más la parte de data de tener que averiguar y cómo clasterizamos a los usuarios en un tipo o en otro y eso pero todavía no hemos llegado ahí estamos llegando Entiendo más la complejidad es grande por lo que has dicho ¿no? porque cada producto tiene unos ciclos de vida distinto las causas de dejar de usar de cada producto pueden ser distintas es decir eso te genera una combinatoria interesante Sí y además que trae una complejidad que es exponencial la combinatoria ahí por eso yo ahora mismo mi objetivo es simplificarlo todo o sea nada nada dejémonos de 100 productos centrémonos en este hagámoslo bien y luego vayamos agregando a este ¿no? como si fueran attachments en vez de pensarlo todo al conjunto a mí me gustaría verlo todo en conjunto en el fondo o sea yo no digo que no quiera verlo así sino que o sea realmente o sea me he pegado muchas muchas horas intentando verlo de forma conjunta y cuando vi que no era posible dije lo separamos y de repente todo empieza a funcionar porque en cuanto lo separas todo empieza a funcionar hasta que lo intentas juntar y entonces de nuevo se funde todos los datos ¿no? y dices como pero no entiendo nada da igual por separado funciona ahora vamos a trabajar en uno estamos justo en esa fase de ya empezar a rodar ahí al infinito y ahora que vamos a empezar con cada con cada producto de esa manera luego habrá un momento de consolidación donde empezaremos a ver ya qué es lo más importante ya no solo a nivel de post producto sino a nivel de usuario hola a mí me gustaría recopilar también una cosa que has dicho que me ha molado mucho ¿no? y es que hay mucha gente que se enfoca en la parte primera del funnel ¿no? y es como hay que hacer esto para que finalmente te acaba así cuando lo que realmente es oye cuál es mi objetivo ¿no? y voy tirando hacia atrás y por resumirlo un poco ¿no? que se nota mucho como que trabajas con framework ¿no? y a mí pues trabajar con frameworks y saber que pues oye activado inactivo activo etcétera creo que da muchísima claridad porque todo el mundo habla el mismo idioma y además que esto esto acaba con pregunta ¿eh? no te preocupes además nosotros por ejemplo trabajamos de una forma muy similar que eso ha sido lo que tú has descrito ¿no? nosotros usamos el goal que es ok goals ¿no? tenemos una serie de objetivos luego tú has hablado también que incluso a lo largo de tu carrera tú te has ido encontrando problemas ¿no? ibas al banco con ese medio millón oye que quiero hacer no sé qué ibas detectando problemas y esos problemas buscas cómo solucionarlos luego has hablado caso de bit to me ¿no? pues problemas que podía haber un mercado un tema de confianza etcétera y a partir de ahí vas buscando cuáles son esas palancas ¿no? que es lo que nosotros llamamos opportunities dentro de ese goal y por último están todas esas ideas ¿no? de oye cómo mejoró esa retención cómo mejoró pues con canales como Facebook etcétera y ahora aquí viene mi pregunta viendo que tenemos este framework a mí también me ha molado mucho lo que has dicho lo que te ha comentado Corti ¿no? lo de oye que es que un usuario activo tiene que estar representando un valor para la empresa al capitalizarlo ¿crees que tiene sentido en el caso de bit to me tener como múltiples activaciones o cree no porque claro al final puede haber como muchos casos de uso distintos que tengas el holder que tengas el de learn que tengas ¿tendría sentido para vosotros hacer múltiples activaciones o crees que es un error porque si ya tienes muchos datos acabarías yendo a demasiadas métricas yo creo que si me lo preguntas en un año te diré que tenemos varias activaciones esa es mi respuesta o sea el tema es ir poco a poco yo es además lo que más me doy cuenta de en bit to me vamos muy rápido tenemos un equipo técnico muy potente se quiere ir siempre muy rápido pero al final incluso la capacidad cognitiva no te da es que a mí llega un momento en que no me da el pensar ya tantas combinatorias y dices como se me está explotando la cabeza o sea que decisión tomo pero yo sí que creo que en un producto de bit to me tendremos varias activaciones varios el tema es que para mí no serán no serán paralelas sino que serán serán esta es mi teoría ahora mismo sino que serán consecutivas con esto ¿qué quiero decir? que tú podrías pensar oye mira un holder y un trader ¿vale? un holder es un usuario que entra compra una cantidad de dinero a veces vuelven a comprar a lo largo de los meses más cantidades pero su objetivo es mantenerlo y no tocarlo solo compran normalmente a veces hacen swap por otra moneda pero en general son usuarios que van a largo plazo y aquí entran todos estos usuarios que metieron a 60.000 está ahora 30.000 y están diciendo mira yo no vendo porque a ver si al menos a ver si recupero algo y luego están los usuarios que hacen trading ¿vale? tú podrías pensar que la activación de ambos es muy diferente pero en el fondo los dos empiezan por una compra pues para mí el reto está en simplificar el proceso lo suficiente para que sea tanto válido para unos como para otros ahora bien no sé si lo voy a conseguir pero para mí en mi mente es no a ver venga de donde venga el onboarding tiene que ser prácticamente similar acabar con un depósito de dinero ¿vale? de depósito y luego ya ahí ya te dejo oye ¿quieres ser trader? pues utiliza nuestro pro que tiene comisiones mucho más bajas muchas operaciones mucho más rápidas etcétera ¿vale? pero es mucho más complejo o nuestra opción de brokerage que es mucho más sencilla de usar y que compras dinero con la tarjeta y no te preocupas de nada eso es como yo lo veo de manera que la activación para mí en este caso por ejemplo en este escenario sería el depósito de más de X dinero ¿vale? si tú depositas más de X dinero por tanto eso te va a conseguir tener poder ir a cualquier sitio pero luego habrá otro momento en el que sea cuando el usuario mete el dinero en ERN por ejemplo nuestro producto de staking y yo sí que ahí veo otra activación porque normalmente es secundario es decir normalmente tú primero compras y luego lo metes el tema es que ¿cómo lo metes? oye puedes meterlo una vez pero si activas lo de que se mete automáticamente pues ya estás cogido ¿no? para ese producto pero sí que creo que cada producto lo va a tener pero nosotros tenemos que ser suficientemente conscientes de que tiene que haber un orden porque si lo haces todo en paralelo el producto se vuelve caótico y eso lo ves yo que miro mucho la competencia el caos que hay en las aplicaciones de la competencia es brutal o sea tú entras no vamos a decir nombres por esto pero es un mercadillo al final es un mercadillo ahí y te quedas como Dios mío me pego un tiro ¿qué hago? ¿no? ¿qué es lo que hago? y la razón por la que han llegado a eso es no sé si os acordáis como eran los bancos antes o sea las pantallas principales de los bancos online que tú entrabas y de repente era como posición bancos préstamos tú no no y tenías ahí un montón de cosas ¿no? tú miras en cambio las aplicaciones de bancas actuales ¿solo antes? ¿solo antes Alfonso? bueno sigue habiendo muchas sí pero pero tú ves por ejemplo lo que lo que creamos los interfaces que creamos en nosotros en Binex Revolut Monzo y tal y casi todos los bancos han acabado copiando ese tipo de interfaces ¿por qué? porque dirigen al usuario mucho más a lo que primero quiere hacer lo primero que quiere hacer un usuario con un banco es meter su dinero y gastar ¿vale? hay personas que entran por la hipoteca sí, cierto las hay pero no es el caso natural de producto y además la hipoteca va ayudado por unas oficinas que te permiten entrar en el banco ¿no? pues lo mismo yo no voy a hacer que Bitumi esté enfocado a conseguir préstamos porque primero para conseguir un préstamo es una decisión mucho más difícil financieramente y segundo ya tengo un equipo de ventas que se dedica únicamente a la de préstamos entonces la gente que entre por préstamos ya tiene su onboarding acompañado de un equipo para mí el producto tiene que ir por el onboarding principal que te va a atraer la mayor cantidad de usuarios y que te va a permitir hacerles crecer cada vez en tu producto y cada vez que usen más producto a mí me gusta me gusta mucho me gusta mucho porque al final es ¿no? ¿cuál es la forma en la que tú entregas mayor valor a un mayor número de personas a la vez que eres capaz de capturar el máximo valor posible para capitalizarlo ¿no? entonces es en ese punto donde dices vale pues aquí tengo que llevar la activación ¿no? que es creo que muchas veces pues lo que dices ¿no? nos hemos hemos leído demasiadas veces casos sobre Instagram sobre Facebook que siempre hablan de los wows de los mouse y se pusieron muy de moda y parece que todo el mundo quiere eso y al final no acabas planteándote de verdad a ver qué es lo que quiero yo y cómo de diferente es mi negocio con respecto a los demás que por eso leer casos de estudio está muy bien pero para tener una opinión crítica a mí algo que me falta siempre cuando leemos y tú y yo hemos hablado mucho ¿no? de pues de Reforce de todas estas academias ¿no? casi siempre hablan de los mismos ejemplos viral loops y meten Instagram LinkedIn y tal y yo caro cojones hacer un viral loop en una red social no solo está ya creado y por tanto ya ha visto el camino sino que además es que es intrínsecamente parte de una red social ¿sabes? los network effects pues mira montame tú un network effect en un banco a ver qué coño haces ¿sabes? que muchos de los términos que utilizamos en Growth están muy dirigidos a aplicaciones o sea más que dirigidos creo que es que como el concepto es tan joven y ha nacido además de estas aplicaciones virales y de redes sociales como que se pretende como que la metodología que puedes aplicar a una red social es la misma que la que puedes aplicar a un banco o la que puedes aplicar a una tienda de ropa o la que puedes aplicar a un SaaS pues no sé o a una consultora o a alguien que ¿sabes? intentamos como aplicar frameworks que no aplican porque no tienen nada que ver la forma en la que tú creces con la forma en la que crecen otros y eso creo que tú y yo ya lo hemos hablado alguna vez en nuestras conversaciones de eso de que frustrante es cuando dices no, no hay que hay que hackear o hay que no, no esto fíjate lo he visto en esta aplicación que se dedica a los idiomas todo el día me pasó de no, no hemos visto esto lo hace Duolingo nosotros lo tenemos que hacer igual y yo o sea creo que no tiene nada que ver lo que hace Duolingo o sea vamos a intentar sacar qué es lo que crees importante no, no lo que creo importante es hacer esto exactamente igual y yo vale o sea no es el estilo no es lo que hacen vale vamos a hacerlo a ver qué pasa y luego lo que pasa es que efectivamente no funciona explicando algo de un sector a otro en donde las palancas no tienen nada que ver aún así sí que es cierto que se pueden hacer muchas cosas en cualquier sector y en el nuestro sobre todo a mí me gusta mucho una frase que dice ningún modelo es ningún modelo funciona pero algunos son útiles ¿no? es decir como intentes copiar algo que le está funcionando a otro y lo quieres traer tal cual no te va a funcionar y yo creo que un poco también con la historia que nos estás contando es que cada caso es distinto por supuesto estos frameworks al final pues lo que has contado justamente en activación claro que nos puede ayudar a entender un poco pero al final yo creo que la experimentación es la clave para darte cuenta de qué te funciona y qué no porque es que si no no lo eres capaz de entender qué es lo que te funciona a tu negocio y de esta parte de experimentación sí que me gustaría preguntarte también algún ejemplo por ejemplo no sé si que estáis planteando ahora en activación o una de dos o algo que te haya funcionado relativamente bien o algo que tengáis ahí en roadmap que tenéis mucha ilusión por sacarlo cuéntanos un ejemplo en activación vale antes de eso y simplemente hacer un comentario porque quizás muchos de los que nos están escuchando habrá de dos tipos los que ya han intentado hacer estas cosas y dirán esto es súper teórico esto es una puta mierda o los que dirán o los que no habrán hecho esto nunca dirán wow Alfonso qué pasada lo que dije es que es verdad esto es lo que hay que hacer lo cierto es que en todo esto que digo lo que hay es muchísimas discusiones con el resto del sea level muchísimas compromisos o sea a mí hacer experimentos me encantaría hacer experimentos con AB test preciosos y bonitos y con una metodología clarísima o me encantaría seguir el framework que yo tengo en la cabeza de cómo aplicarlo lo cierto es que a los tres meses me dicen oye Alfonso tenemos que hacer algo de activación en este país o sea algo de adquisición en este país y yo lo saco como pueda a pesar de que sé que ni la activación es buena ni la atención es buena es decir que yo creo que algo que también tenemos que todos los de aquí hemos lidiado es que cada empresa no solo es un mundo sino que es que las circunstancias de cada día son diferentes y que tienes que adaptarte no hay framework que valga para el día a día yo sí que creo en los frameworks a nivel de ordenarme yo la cabeza intentar entender la empresa y continuamente hacer el barrido pero que la activación me gustaría que estuviera 100 veces mejor de lo que está ahora y si no lo está no es porque no haya querido es porque ha habido otras prioridades por encima que han hecho que no me pueda centrar a pesar de que para mí sigue siendo lo principal y dices pues si para ti es lo principal ¿cómo es posible que no se haya hecho ya? hombre pues porque que para mí sea lo principal no sería que para toda la empresa sea lo principal y es lo principal cuando tienes un contrato que te dice que tienes que hacer no sé qué no sé qué país entonces no es lo principal ¿es lo principal para adquirir clientes? sí pero hay otras prioridades siempre y quitando eso a ver yo los mayores experimentos que hemos hecho en en V2Me uno de los principales que hicimos y que ha funcionado muy bien fue el obligar que casi todo el mundo pueda hacer el registro y la activación en la app por ejemplo nosotros tenemos tenemos versión web versión iOS y versión Android ¿vale? y nosotros tenemos muchísimo tráfico orgánico nosotros tenemos la mayor academia de blockchain y de cripto de habla hispana ¿vale? con más de 5 millones de alumnos y eso nos trae continuamente muchísimos usuarios ¿vale? claro muchos de los usuarios vienen por web y se registraban por web y concretamente había un conjunto nada desdeñable de gente que venía y se registraba desde la web mobile sin ir a la app porque la forma en la que estaba construida la aplicación era tú continuabas y si le dabas a registrarte te iba porque funciona y es responsive pero la pero por ejemplo lo que vimos es que el el ratio de activación cuando lo hacías en mobile web versus app era como un tercio entonces probamos a cambiar todos los botones en el momento en que te identificas en que estabas en mobile y vimos que funcionaba efectivamente mucho mejor algo ultra sencillo y que nos hizo ya ganar casi 10 puntos en activación global eso fue por ejemplo algo sencillo corto y vistoso de los que gustan de los que gustan sí y es cierto que luego trae otra serie de problemas porque luego ahí nos dimos cuenta que no en todos los países querían instalar una app cuando de nuevo estamos en 80 países hay países con conexiones en internet muy malas con móviles muy malos que no tienen memoria etcétera y de repente vimos que en ciertos países donde tampoco siendo muy sinceros no son muy grandes por tanto no los miras de forma activa pero en un barrido que hacemos bimensualmente de todos los países de repente vimos que habían desaparecido totalmente los registros y hicimos la teoría de oye quizás esto es porque en estos países justamente la calidad de móvil y tal vamos a volver a habilitar en estos países únicamente que puedan hacerlo por la web y volvieron a ver registros entonces las reglas tabula rasa o tomadas rápidamente a veces también traen consecuencias que no pretendías y eso también es una de las cosas que yo más intento mirar aunque sí que digo que yo es un para mí es para mí es una de mis debilidades eh por ejemplo esta decisión yo decía no y qué pasa si tal vamos a hacerlo y luego ya vemos y a mí me cuesta muchas veces llegar a ese punto de venga vamos a hacerlo y luego ya vemos porque prefiero como pensarlo más intentar hacer el experimento más perfecto pero siempre hay ahí un equilibrio que yo por eso yo siempre digo yo no podría emprender solo yo me perdería en mi propia nube de análisis yo necesito emprender con alguien que me esté todo el día metiendo caña eso es lo que yo más necesito pero ese sería uno otro por ejemplo y este es de Binext que probablemente sea el experimento más pues que más éxito trajo a Binext de nuestra historia aparte del de activación que os decía de meter los 25 euros en la próxima activación ¿vale? yo tenía la teoría o sea nosotros teníamos un programa de referidos que al principio de 2019 ¿vale? traía como un 20% de los usuarios a Binext básicamente mensuales ¿vale? que era bastante bastante bueno o sea funcionaba muy bien pero aún así el uso del programa de referidos no llegaba a pasar del 11% de los usuarios ¿vale? es decir además se veía mucho una correlación entre si habías sido invitado ¿vale? pues lo usabas más que los que no habían sido invitados y habían venido por otros canales y es básicamente por una cosa muy sencilla que es oye si lo has visto si te han invitado tú ya conoces el canal y por tanto más posibilidad de que invites ¿no? y yo lo que dije joder tenemos un montón también de gente que viene por afiliados y que claro que lo que hace es recomendar a sus amigos a que vayan a ese afiliado a darse de alta pero si es un canal mucho más caro que el de referidos ¿no? y entonces llegamos a un acuerdo hicimos una campaña donde con afiliados les dijimos que promocionase nuestro programa de referidos en vez de su propio link y lo que hicimos fue pagarles por todos los hijos y los nietos que trajeran de manera que yo hice un modelo económico y no les iba a salir iban a ganar menos dinero que si trajesen todos a través de sus usuarios pero lo cierto es que ya estaban perdiendo por la gente que traían de referidos o sea es decir sus usuarios ya traían referidos un 11% de ellos por hacer una métrica donde entonces yo decía oye mira si tú me has traído 10.000 usuarios ¿vale? 1.000 de tus usuarios ya están trayéndome usuarios y yo te quiero pagar por ellos pero a cambio me tienes que dar publicidad ¿no? y esto hicimos una campaña bastante gorda de la cual principalmente fue María Pombo hicimos una campaña de influencers con ella y en el mes que lo hicimos y lo hicimos en pues yo creo que nuestro top 5 afiliados lo hicieron más María Pombo que era nueva además solo ese mes en ese momento estábamos haciendo 10.000 primeras compras al mes más o menos solo ese mes hicimos 36.000 primeras compras y a partir de ese momento afiliados durante ese mes pasó a que el 50% de la gente que se había registrado en Binext había compartido su link ¿vale? bueno había hecho click en compartir su link eso ya sabéis que eso si no si pues ve de trackear ¿vale? y meses posteriores se acabó asentando en un 30-35% es decir con una sola campaña un solo push bastante grande ¿vale? o sea nos gastamos una cantidad de dinero no desdeñable para hacer esto conseguimos que pasásemos de un 11% de gente que utilizaba el referral de forma recurrente a un 35% y eso cambió que a partir de ese momento ya en vez del referral ser el 20% de la adquisición de Binext pasó a ser el 50% y luego posteriormente tuvimos incluso que pararlo porque en ese momento estábamos en el momento de no queremos gastar tanto tenemos que bajar un poco la adquisición vamos a sacar nuestra propia ed nuestra propia licencia de identidad electrónica y por tanto luego la migración nos cuesta dinero lo que pasa es que la ed al final se alargó un año y medio más y eso fue un escándalo pero bueno eso ya es otra cuestión que chulo y además también desmitificamos con esto un poco que esto de hacer growth es como hacer tácticas baratas al final no es solo la parte creativa como tengo este problema de negocio y como monto un plan para atacarlo y que esto luego me genera un beneficio a largo plazo pero oye que se hace growth muchas veces hace falta hacer una inversión fuerte para hacer growth hombre por supuesto a ver yo creo que lo bueno de hacer growth bien es que no requiere dinero y con lo que no requiere no significa que no haga falta es como condición necesaria y suficiente es suficiente vale tú puedes hacer muchas cosas sin un duro y probar hipótesis y hacer experimentos pero al final si tú lo que quieres es crecer vas a tener que gastarte dinero porque al final cualquier sitio en el que o sea la gente te comparte por algo salvo que estés salvo que estés de nuevo en un ejemplo como redes sociales etcétera vale que esas por el propio hecho de que tus amigos tengan la aplicación tú ya estás ganando algo yo tengo whatsapp tú tienes los tres tenemos whatsapp pues es mucho mejor que si solo tengo yo por tanto yo os voy a decir que tengáis whatsapp pero que ventaja hay en la mayor parte de los sectores esto no existe estos network effects por ejemplo en banca eso no o en el mundo financiero no existe ese network effect salvo en las aplicaciones de pagos como BEMO en cashapp Binext también lo teníamos una parte de ello etcétera en donde claro Bizum España no oye donde yo si más gente tiene Bizum en este caso pues mejor me viene a mí porque más fácil me es pagar pero realmente de este tipo de casos no hay tantos en finanzas y eso lo que significa es que tú al final tienes que ir por métodos virales incentivados y bien sea porque les regalas dinero o bien seas porque les regalas un descuento en algo o bien sea porque les estás dando puntos de tu programa de recompensas lo que sea pero al final siempre hay algo siempre hay algo que tienes que estar ofreciendo para que alguien lo incentive y de igual manera pues si quieres hacer publicidad te cuesta dinero además aquí creo que también hay creo que ahí también hay un aprendizaje muy interesante y es entender la naturaleza de tu producto porque para poder hacer cosas virales tienes que entender esa naturaleza por ejemplo si es un producto financiero pues seguramente el incentivar con dinero pues sea mucho más cercano a esa naturaleza y a lo mejor en redes sociales sí que pues lo que dicen más es un tema de estatus etcétera y por ejemplo en Quora antes de lanzarse Quora tenía otro competidor y el competidor de Quora quiso hacer growth loops a través de incentivar de forma económica a aquellas personas que comentaran y Quora lo centró en un tema de estatus claro es una red social y ahí la incentiva aparte que era muy bajo no tuvo ningún efecto ¿por qué? porque la naturaleza no encaja no tiene una cohesión en cambio pues joder una fintech ¿por qué está la gente en fintech? porque quiere hacer pasta es así sí a ver si yo tengo una tienda de zapatos regalo zapatos no regalo camisetas es tal cual exactamente en finanzas lo que tengo que regalar es algo monetario o algo que signifique dinero ¿vale? puede ser eso mayor cashback puede ser pero que eso es dinero un tipo de interés no cómprame estos cinco productos y el tipo de interés de tu hipoteca baja o sea y regalándote dinero a cambio de que tú compres otras cosas que me interesan ¿no? y efectivamente es lo que tú dices es que tienes que tener una relación a mí lo de no mira eso lo probamos en Binex además probamos a que cuando te dabas de alta probamos a un montón de cosas al principio dábamos diez euros ¿no? cuando te dabas cuando hacías una primera compra ¿vale? pero decíamos joder que esto es mucho vamos a intentar bajarlo con cosas que sean que tengan menos valor ¿no? y probamos con tarjetas de Amazon probamos con tarjetas de Booking probamos a regalar gafas de sol de y no me acuerdo y no me acuerdo qué marca era muy similar a la de Hopper probamos un montón de cosas o sea dinero y Amazon ya está ¿sabes? o sea eso era lo que funcionaba todo lo demás una puta mierda no funcionaba ni una fracción de lo que funcionaba eso y al final decías vale pues sí en vez de diez euros he hecho algo que me ha costado seis euros pero es que la conversión en vez de un 75-80 estamos hablando de que la conversión bajó un 40 y ya entonces ya es que me ha salido más caro ¿sabes? y yo creo que eso es al final por lo que tú dices tiene que tener una relevancia con el producto que tú estás vendiendo más que con el producto con el problema que vienes a resolver tío con tu propuesta de valor yo puedo ofrecerte y ofrecemos promociones de tipo ¿no? oye si con tu primera compra de más de X euros te vamos a dar tanto Bitcoin pero también jugamos mucho con el te voy a quitar las comisiones durante X tiempo ¿vale? si haces la compra ahora y ambas funcionan muy bien sí que es cierto que la de regalar siempre funciona mejor pero la otra funciona suficientemente bien y sobre todo es suficientemente más barata como para que sea también de las que más impacto tiene sí que es bueno también cambiarlas así vas dejando una tática en barbecho prácticamente me recuerda mucho al referal de Indexa Capital ¿no? que al final te quitan comisiones ¿no? lo que estoy diciendo 10.000 euros claro entonces al final lo ves dices bueno esto es dinero sea como sea lo voy a ver Alfonso la verdad que nos has regalado una masterclass de growth vamos a ir cerrando porque podríamos estar hablando tras dos o tres horas contigo perfectamente solo hemos tocado retención así que Juanma vamos a apuntar más adelante volvemos a traer Alfonso para tratar las otras partes del funnel que tiene mucho que contar pero antes de cerrar ¿dónde aprendes tú de growth? ¿a qué sitio recomiendas tú a la gente que vaya para aprender de growth? ¿qué cosas escuchas canales newsletters? no sé si hay algo donde tú suelas seguir mira yo a mí de los que más me gustan ahora mismo Elena Berna para todo lo que es B2B ¿vale? en LinkedIn sinceramente o sea simplemente siguiendo en LinkedIn ya aprendes bastante pero también tiene partida en podcast y demás luego también está Lenny's Podcast ¿vale? que no sé si lo conocéis pero para mí también es muy bueno porque siempre invita gente a mí el problema de Lenny's es que te lo tienes que poner en dos por la misma parte el tiempo porque son conversaciones muy largas que a veces se extienden y los nuggets están concentrados ¿no? en ciertos momentos pero hay muchísimos luego Brian Balfour y toda la escuela de Reforge yo les sigo luego bueno a Juanma cuando publica cualquier cosa en LinkedIn yo ahí estoy mirando ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿no? y yo creo que más o menos está ahí y yo sinceramente no soy una persona tanto de leer activamente sino de cuando tengo un problema buscar respuestas y siempre tiendo a buscar oye tengo esta pregunta voy a mirar en la gente que más me suena que podrían resolverlo a ver si tienen algo más rápido y luego empiezo a hacer búsquedas en Google Ad Infinitum hasta encontrar algo que me resuene y empezar a trabajar sobre ello yo creo que al final es también un poco parte de cómo yo aprendo yo no a mí me das un libro de los siete pasos del growth y me aburre pero porque soy yo así a mí no me gusta aprender en la teoría a mí me gusta tener un problema e investigar cómo resolver ese problema lo ha explicado lo ha dejado clarísimo sí, sí además lo ha ido dejando clarísimo cuando nos contaba su historia desde el principio de que se iban contando problemas venga solución problema solución así que queda totalmente coherente con tu persona gracias alfonso un placer eso es va a haber que ir nada apuntando fecha próximamente para tratar el resto hoy ha sido si me dejáis para diciembre voy a tener muchas más cosas que contaros la adquisición en BitME porque estamos empezando la adquisición desde hace un mes y medio en serio o sea con un presupuesto ya aceptable con una data aceptable con un proceso y unos test que ya hemos hecho que tienen buena pinta y ahora estamos escalando y la verdad es que yo creo que estos próximos 4 o 5 meses voy a aprender un montón de crecimiento de adquisición en cripto pero un montón mira para principios de 2024 hacemos esto y de paso hacemos una cenita o una cerveza o algo ya de paso también pues oye cuando me pase por Castellón que ya te digo yo voy dos veces al mes pues mira tenemos que vernos pronto así que nada Alfonso en serio muchas gracias porque la verdad que nos has regalado una masterclass me ha flipado yo ya te digo me voy pensando cosas y eso me flipa salir de un podcast pensando cosas distintas ha sido maravilloso ¿verdad Juanma? Yo ya sabía que iba a ser un pedazo de episodio hoy así que a mí me ha sorprendido menos porque hablo mucho con Alfonso Pues oye un placer conoceros y oye un saludo también a todos los que nos vean y hasta la próxima Eso es a todos los que nos estéis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!